José Luis Sierra Paredes, de 29 años, perdió la vida en la madrugada de hoy, promediando a las 2.35 un accidente de tránsito ocurrido en la calle 9, número 1107, el barrio San José del municipio de Gamarra, Cesar. El hombre circulaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y se produjo el siniestro. La víctima se dedicaba a oficios varios y en el momento de los hechos transitaba sobre la vía en una moto color roja marca Discovery 135 de placas QOP 37B modelo 2008. De servicio particular, cuando en una maniobra perdió el control y cayó sobre un andén impactando la cabeza con el concreto, quedando inconsciente. El hombre fue trasladado hasta el hospital local por personas que pasaban en ese momento donde los médicos confirmaron que había llegado sin vida.